Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Este viernes autoridades confirmaron los dos primeros casos de coronavirus COVID-19 en México. Se trata de personas que se encuentran en la Ciudad de México y Sinaloa. En el primero de los casos detallaron que se trata de un hombre de 35 años de edad procedente de Italia y a quien ya se le están practicando los protocolos de salud reglamentarios. En tanto, la segunda persona infectada es un sujeto de 41 años de edad y quien también viajó al país europeo recientemente. Él se encuentra aislado junto con un acompañante en un hotel de Culiacán. La Secretaría de Salud exhortó a la población a no difundir rumores falsos y mantener las medidas de higiene básicas para evitar la propagación del brote. Fidel Curi Grajales, expresidente del Club Tiburones Rojos del Veracruz, desafiliado de la Liga MX en el torneo pasado, reapareció en redes sociales para anunciar que demandará a la Federación Mexicana de Fútbol por cobros de manera indebida. Los recursos a los que se refiere Curi Grajales son los 8 millones de dólares que la federación le cobró por deudas que adquirieron sus antecesores en los Tiburones Rojos, Rafael Herrerías y Mohamed Morales. El pasado 5 de diciembre del 2019, John de Luisa y Enrique Bonilla anunciaron la desafiliación de Tiburones Rojos después de que esto se acordara en la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol. En compañía de representantes regionales de la Asociación México Libre, la ex candidata presidencial Margarita Zavala presentó ante el Instituto Nacional Electoral la solicitud de registro como partido político. La abogada solicitó al órgano electoral que todas las resoluciones que tomen tengan en cuenta la conservación del pluralismo político, la garantía efectiva y los derechos fundamentales. En un mensaje a medios, Zavala aseguró que para las próximas elecciones de 2021 ella no será candidata, ya que primero se requiere que el INE avale a México Libre como partido político. De igual manera, refirió que hasta el momento no tienen claro qué papel tendrán ella o Felipe Calderón en el partido, pues primero se reunirá a la Comisión Nacional Ejecutiva para decidir qué puesto asumirá cada uno de los representantes. Un juez negó este viernes la libertad bajo fianza a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. Ayer jueves, el gobierno estadounidense rebatió los argumentos del exsecretario, quien enfrenta tres delitos de narcotráfico y uno de falsedad de declaración, para salir en libertad bajo fianza mientras espera juicio en Estados Unidos. Magistrados determinaron que hay riesgo de fuga, que García Luna sigue teniendo lazos significativos con el cártel de Sinaloa y que el valor de sus bienes inmuebles adquiridos a través de empresas fantasma e intermediarios es muy superior a lo que declaró. Y recuerda, la información completa en informador.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!